Para que comiencen a jugar Racini Vélez. Ya saben ambos que ha ganado Lanús ayer, que ganó también Independiente. Luego juega River ante Belgrano en el Monumental. El campeonato está bárbaro. Ya es el momento de no perder tantos puntos. Movió Vélez. ¡El marcha! ¡El marcha el juego! Arrancó el partido en Avellaneda. Recuerden que esto es un juego, así que vamos a divertirnos. Tan solo un juego. La pelota que está afuera, el lateral que le favorece a la Academia. Lo va a hacer Gastón Díaz. O sea, Dios presionó rápidamente Racini. Solamente para que le sirva en el análisis. Solamente regaron donde ataca Racini. Media cancha. Mirá vos, o sea que va a estar más rápido ese sector del campo de juego. Correcto. Atención que la jugó Mal Domínguez hacia atrás. Se recuperó Wow. Las primeras de Milito y para la Academia lo tiene Milito. Y el balón. Se va al córner. Será tiro de esquina, señores, para Racini. La apertura para la salida de Pérez a Cuña. Se viene Vélez en el primer intento. El equipo del Turuflores. Pelota para Relón. El centro nomás. Pasa tensión que ahí lo dejó Caraglio para Prato. Se la córner. Pero qué lindo que arrancó el partido. Lo tuvo Vélez. Estuvo bien en línea. El lateral era para Vélez. Ahí la tiene Romero. La robó Centurión. Y la tiene Centurión y se viene Racini. Lo tiene Milito, pero Centurión le dio el arco. La jugada pedía pase a Milito. La salida de contra para Racini. Viene con Centurión. Qué rápido. Y le ganó nomás a Papa. Y va Centurión. Lo tiene a Bou por el otro lado. Va llegando a Cuña. Solito a Cuña por el otro lado. Lo tiene Centurión nomás. Lo dejaron meter en el área. El centro de Centurión. ¡Gol! ¡Gol! De Racini. Lo hizo Centurión. Vamos a compartir la jugada. Ese pique impresionante de Centurión. Ganando la Papa. Parecía que ahí se complicaba. Porque ya tenía a Papa encima. La pelota rosa en Papa. Se levanta por encima de Sosa. Y se mete. A penitas, ¿no? Y cae por detrás de Sosa para convertirse en gol. No. No, no. No pareciera. Es una especie de bloque. No pareciera que entra directa. ¿Cómo la ha levantado Centurión? Obviamente que no la quiso poner ahí. Pero le salió un golazo. Terminó metiéndola por arriba de Sosa. No lo puede creer el arquero uruguayo. Porque es un tiro poco común. No fue fuerte el remate. Balón que viene buscándolo otra vez Centurión. El autor del gol del partido. El centro de Centurión. Falló. ¡Cubero! Milito que le pegó mordido al balón. Se ha salvado Vélez. Está para pegar el arco también. Pero si era centro, lo va a hacer Luciano Huet. El centro de Huet. Pasadito. Le quedó para Vau. Le hicieron bien. Le dio Vau. Le quedó a Lolo. No puede Grimi. Y está sacándola de media vuelta. Rolón sufrió mucho Vélez. Insiste Racing. Va otra vez a Huet. Tremendo la pelota que sacó Sosa. Es cierto que estaba parado ahí. Qué bien que le pegó a Huet. Ha llegado a la academia. Buen anticipo de Luciano Huet. El toque de primera. Atención de Centurión para Milito. Ahí está Milito. Corner. El rebote lo había descolocado a Sosa. En el área. Espera Milito. También la pide Vau. Balón que vino a buscarla Luciano Huet. El centro de Gastón. Día. Grimi. Cabral fue. Cabral para pegarle como venía esa pelota. Que se pueden dar en esta fecha y en este partido. Veamos. El cabezazo. Y la engancha con la parte de atrás casi. Se fue muy cerquita la pelota pidiendo permiso. ¿Qué hizo el pibe? Se la regaló nada más y nada menos que a Vidira. Le quedó para Huet. Y a correr. Porque viene Milito. Maneja Milito. Mirá la pelota que le metió a Bou. Se abre demasiado. Pero Bou se hace del balón. Espera Centurión. Que va al área de nueve. Siempre Bou. Enganchó. ¡Bou! ¡Gol! ¡Gol! De Racing. El intratable Bou. Apareció para rematar. Señores, gol de Racing. Se emociona Bou. Gana la Academia. Le gana Vélez. Por 2 a 0. Jugada de manual, ¿no? Milito que cruza la pelota hacia el otro lado. Sosa que va a salir, pero retrocede. Lo va a marcar el defensor. Bou engancha hacia la derecha. Y mete el remate. Esquinado. Justo en el espacio que dejaba el uruguayo Sosa. Fíjese. ¿A dónde va a entrar la pelota? Sígalo a Bou. Sígalo el pie izquierdo. Sígalo el remate. Allí mete la pelota. Reacciona tarde el arquero. Pero el arquero ha sido sometido a un fusilamiento. Porque la defensa de Vélez deja demasiados huecos. Bou factura. Racing gana como debe ganar. Concluyentemente, está clara que la diferencia es la que corresponde. Qué bien que salió Romero. Es con Papa. La puso para Cáceres. Atención. La bajó y controlo. Bárbaro Cáceres. Puede ser. La tiene Cáceres. Y a Zaja que le pasó la pelota entre las manos. La envió al córner. Juega para Milito. El toque para Luciana Huet. Ese es Bou. Atención con Centurión. Le dio Centurión. Sosa. La salida de Pérez Acuña con Prato. Picó Cáceres. Pelota para él. En el cierre viene Lolo. Pero tiene gran control Cáceres nuevamente. Qué bien se frenó. Le dio. Bueno, ha levantado a Vélez Cáceres. Es cierto. Ha hecho más Cáceres en ataque. Él solito que todo el equipo. Rebotó la pelota Emiliano Papa. Y le quedó ahí para Domínguez. El toque para Ferreira. Viene jugando la Zad. Devolvió para Cabral. Otra vez a Zad. Atención que se viene Vélez. Intenta Ferreira. Devolvió para Zad. Qué bien enganchó a Zad. La hizo bárbaro. Ahora el hijo del turco le dio al arco. Rebotó en Grimmie. Y es córner. Qué jugadón que se mandó a Zad. Es cierto. Se preparan River y Belgrano. Va sacando la Domínguez. Le queda para Milito. Va Milito. Va Milito. Cierra Papa. Levantó Papa. Pero aguantó Milito. Esperó por Castillón. Pisó Milito. En el camino Cabral le dio Milito. Ahí vemos. El bombazo de Milito de Zurda que se va lejos. Atención. Va Papa. Levantó el centro a buscar la Prato. Viene con Cubero. Y la pelota quedó en las manos. Débilmente. Cabral. Pelota que viene buscando la Caraglio. Atención. Levantó la pelota para Cáceres. Se viene Vélez. Va Cáceres el final. En la marca Gastón Díaz. Va Cáceres. Cabral. Pegó en el palo. Y la pelota quedó en las manos del chino Saja. Se ha salvado de milagro Racing, señores. No lo puede creer Cabral. Le quedan nueve minutos. Además, lo que agregue Delfino a este partido. Está habilitado. Y viene Auche. Está habilitado. Y corre Auche. Está habilitadísimo. Y la tiene Auche. Mirá cómo la pide Centurión. Vilo en centro. Un rebote. La sacó Sosa. Pelota que le queda a Centurión. Le dio Centurión el centro. Pero es muy pasado. Bueno. Lo vemos a Auche libre. Estaba caído Ferreira. No estaba Papa. La pelota se desvía. Lo único que le faltaba a Sosa era que se le metiera también esta pelota. El saque de costado lo hace Grimi. Juega para Milito. La pide Castillón. Abierto está Gastón Díaz. La pelota vino para Gastón Díaz. Espera Auche al centro. Allá viene el centro para Castillón. De cabeza y afuera. Con esta victoria Racing queda tres puntos de River. Que juegan un ratito en el Monumental frente a Belgrano. La pelota que viene buscando la web. Lo va a terminar Delfino. Se terminó, señores. Victoria de Racing. Ha ganado la Academia. Con goles de Centurión y de Gustavo Bou. Racing ha derrotado a Vélez por 2 a 0.